Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Bueno, está del otro lado El capitán de Nacional El mejor arquero uruguayo del mundo El mejor arquero uruguayo del mundo No tengo ningún tipo de duda Creo que pasa por un gran momento El mejor héroe de América Un tipo humilde Un tipo que se merece todo lo que le está pasando Y aparte, bueno, algo que ha generado Rochete Nacional Desde que se ganó la titularidad en el decano Debe ser uno de los pocos arqueros Que sus atajadas se gritan como goles El otro día ganamos 3 a 0 en el parque Pero también gritamos un gol de Rochete El pase al medio en cortada está habilitado Peligro ¡Rochete! Rochete y una tapada fundamental Ahora en el centro al área Le pega Ramón Afuera Sergio Chino Rochete ¡San Rochete! 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 Cuando no siempre Absolutamente siempre apareciendo el chino Es el mejor arquero uruguayo Arquero de selección Es nuestro arquero El chino Rochete ¡San Rochete! A los 42 Del primer tiempo ganamos 2 a 0 No llegaban con peligro La metieron en pinchada En cortada para Ítalo La paró de pecho Apareció solo Se dio vuelta Lo tuvo Lo tenía Y apareció Rochete Ahogando el remate Con la pierna Con la mano Estirándose Atajador del chino ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Chino, chino! Vamos arriba Sergio Bienvenido a Pasión de Color Felicitaciones por Esa gran atajada Que nos hiciste gritar como un gol Nuevamente a todo el parque Por la clasificación A la Copa Sudamericana Más allá que el primer objetivo Era la Libertadores Pero Nacional Va a seguir en competencia internacional Y por el triunfo sobre todo Y esta mejora Que tuvo el equipo Que era muy necesaria Bienvenido a Pasión de Color La radio del hincha Chino, un gustazo Hablar contigo ¿Cómo andás? Buenas noches Buenas noches a todos ¿Cómo andan? Bueno, un gusto Estar siempre con ustedes ahí La verdad que Siempre nos están apoyando Así que Un placer Estar hablando ahora con ustedes Vamos arriba Chino Sabés que bueno La gente Te quiere mucho Y la primera pregunta Que te quiero hacer es eso ¿Cómo estás conviviendo Con este Gran cariño Que lograste Y esa comunión Con la hinchada nacional ¿No? Que a ver Llegaste Recuerdo que Te recibió Gonzalo Corvo Allá en Miami En Estados Unidos Me acuerdo que había llegado El chino Que le dio la bandera Estábamos con Gonzalo Y Nacho Helguero Ahí tenía el pelo largo El chino Y fuimos hasta un super No sé a comprar A comprar qué cosa Creo que era un Un trifásico Creo que era un Tomayuco Eso Para la pared Y recorriamos como Tres, cuatro cuadras Con el chino Y no encontramos La ferretería Esa que había De aquella llegada Casi desde el anonimato Chino Porque no te conocíamos mucho A este presente Donde cada vez Cada vez que pasan La semana Los meses Es más el cariño Que generas en la hinchada Bueno, la verdad que Que es divino Es divino Ver cómo la gente Te muestra este cariño En cualquier parte En cualquier momento Del día Porque salgo De casa Mismo Me cruzo Gente en la calle No sé Cuando voy Al parque Al super El cariño Es una cosa Impresionante Y a mí me La verdad Me orgullece Me motiva aún más A seguir dándolo todo Porque Realmente la gente Esa se merece Se merece Que uno De todo Por esta camiseta Sí Y realmente Te lo valora Porque bueno Siempre te tomás Un tiempo Con mucha humildad Para sacarte una foto El otro día Te vimos ahí Con Gonzalo Gonzalo Corvos Antibasi Y mucha gente Que te pedía una foto Ahí en el hall del parque Sí, sí Salió el chino A recibir a su viejo A su familia Y bueno Sin duda Que la hinchada Ahí cuando la vio El chino Rochet Le pidió foto Y bueno Ya la Comebol No quería No, no Pero Ahí interviene usted No está haciendo nota Rochet Le digo Está haciendo esa foto Con la gente Claro Así que bueno Siempre Con mucha humildad Chino Y siempre bueno Tratando de Ahí de colaborar Con algunas causas Como con Ema Que te vimos Y que estás involucrado mucho Como todo el plantel de Nacional Con esta bebé Que necesita toda nuestra ayuda Que bueno Que nos ha también conmovido a todos Sí, sí, sí La verdad que Uno de los menos Que puede hacer Es tomar un tiempito Para toda esa gente Que va Que llega al parque Que gasta Su plata En ir a vernos Entonces Uno trata de Siempre tratar de cumplir Aunque a veces Muchas veces Hay impedimentos Como pasó el otro día Que también Me encantaba la Comebol Y me tuve que salir un poco Rajando Pero uno trata Siempre estar Porque el apoyo Intondicional Siempre Siempre está Y nosotros Nosotros jugadores Lo menos que podemos hacer Es eso Después Obviamente Que Bueno con el tema De Ema Estoy muy involucrado Y realmente Es una Una niña hermosa Que Que precisa La ayuda De todos De nosotros Y bueno Por suerte Al momento Que Que puse en contacto Con su madre Con su familia Le hemos dado Una gran mano Y aún seguimos Así que Uno lo deja Lo deja contento Hacer esos Pequeños gestos Habla Habla Muy bien De De tu persona Y sabemos Que Bueno Que siempre estás Para Para dar una mano Chino Bueno Nos metemos un poco En el clima Futbolístico En todo lo que Lo que ha sido Esta Copa Libertadores De América Que bueno Que lamentablemente No pudimos lograr Ese primer objetivo Que no lo perdimos El otro día Sino contra Vélez En un partido Increíble Que bueno Que se nos escapó Sobre el final Si no Ese empate Nos hubiese dado La clasificación A los octavos Pero sabíamos Que contra Barantino Bueno Había que ganar Para recuperarnos Y Por lo menos Bueno Llegar a la Copa Sudamericana Que es un gran desafío Para Nacional ¿Qué análisis hacés vos De toda esta Copa Libertadores de América Que Esta fase de grupo Que terminó el otro día Con triunfo 3 a 0 Y con esta clasificación Finalmente a Sudamericana? Y fue una fase de grupo Muy pareja A la vista está Que bueno Con Estudiantes Que fue el que Sacó ventaja Jugurísticamente Le competimos Igual Un cuadro grande Un cuadro grande Compitió igual Con equipos muy Muy importantes Y bueno El otro día Sabía que no dependía De nosotros La clasificación Si dependía De seguir en Copa Por eso que Creo que fue un poco No sé si el festejo Pero el desahogo Y la manera De la cual se ganó Que fue Que fue un partido La verdad Impresionante De lo táctico De lo físico Y bueno Todo lo que fue El ambiente De la hinchada Creo que Que a los jugadores También nos contagió Y bueno Llegó a ese festejo Sobre el final Si Fue impresionante Lo que alentó la hinchada Cuando salió Nacional del campo de juego Impresionante Lo que alentó Yo decía Nuestro comentarista Menchi al lado Yo no lo escuchaba Era impresionante Y así fue todo el partido Y ni que hablar Sobre el final también Recién hiciste mención A un aspecto El aspecto táctico Chino Notamos que Bueno Nacional De alguna manera Jugó un partido Más inteligente Un partido De alguna manera Como habitualmente Se le jugaba Siempre a los brasileros ¿No? Más compacto Para que no tengan espacio Por momento Nos replegamos Para tratar de conseguir Espacios En la contra ¿Salió todo lo planificado Por el entrenador? ¿Era eso Lo que se buscaba? Porque bueno Vimos que De alguna manera Hubo una variante A cómo se venía jugando Sí, sí La idea Después del partido Que también jugaba En Brasil Sabía cómo No había complicado Era Estar Compacto Como vos decías Corto Un equipo corto Donde Donde Pidiéramos Que nos filtrara La pelota Y bueno Lo hicimos muy bien Sabía que teníamos Aprovechar Las pelotas Que teníamos En contraataque Porque muchas veces Ellos por Querer venir Estar abiertos Me iban a quedar Por suerte Tuvimos a pegar Y Y en momentos justos Del partido Ir con una buena ventaja Al descanso Y después sabíamos Que teníamos que correr Que meter Y seguir con la misma intensidad Que lo habíamos hecho En el primer tiempo Entonces creo que Que salió todo Como Como estaba planeado Y Más que nada El esfuerzo físico Que Hizo el pantel Fue una cosa de locos Sí, se notó Y a ver Nosotros acá tenemos un debate Pero no de ahora Chino De siempre No sé Hace 10 años 15 años La famosa doble competencia Si nos da No nos da Porque a nivel internacional Se juega a un ritmo Mucho mayor Al campeonato uruguayo Que nuestra liga Es Bueno Por ahí es menos competitiva Que una liga argentina Una liga brasileña Eso es una realidad Y a veces nos pasa factura En lo internacional Y cuando en lo internacional Tenemos que dar Ese 200% Ese plus Tenemos que jugar Con otra intensidad Que habitualmente No estamos acostumbrados Cuando venimos a veces Al uruguayo Nos pasa esa factura Y bueno Y a veces hay lesionados A veces hay partidos Que no podemos repetir Desde lo físico ¿Cómo lo analizan ustedes Desde ese punto de vista? ¿Cómo la llevaron? Y qué se discutió En el plantel Con la famosa Doble actividad Y el tema físico Que siempre es Una preocupación Y a veces pasa factura También Para no repetir rendimientos Sí, sí No, obviamente Que eso cuenta Mismo Cuando jugamos Contra Vélez Al otro partido Que si bien viste Hubo un par de recambios La idea era Bueno No tener tanto de gaste Pero al final Siguió el partido Con un número de menos Prácticamente una hora El de gaste Fue Quizás Igual o mayor Al que Al que tuvimos El otro día Con Bragantino Y a la hora De jugar Pesa Pesa Porque obviamente El físico Te pasa factura Pero la verdad Que el equipo Está bien Y bueno También es importante Ordenarse un poco En lo táctico Para evitar Ese tema De tanto de gaste Pero sí Que la copa El torneo Internacional Te lleva A exigirte Mucho más Que el local Es una realidad Pero bueno Ahora Sabemos que tenemos Un par de semanas Ahí para Para trabajar Para enfocarnos En lo que es acá El medio local Así que Nada Tratar de recuperar A todos los jugadores Al 100% Los que están accionados Los que tienen Con un desgaste Importante físico Estar bien Y nada Dar pelea Porque estamos ahí Sí Sí Sin duda alguna Chino Recién hablaste Lo de los festejos Se generó un debate Ahí si el festejo Fue desmedido No fue desmedido Pero más allá de eso Creo que Nacional cada vez que gana Tiene que celebrar Ni que hablar El parque ya También te impulsaba A ese festejo Después bueno Una cosa es entre bolsos Y otra cosa es Cuando la prensa En general Hace por ahí Una polémica Demasiado Festejo Que esto Comparando Después Los rivales Que bueno Se les salió El tiro por la culata Porque estaban gastando Que no sé Que Nacional estaba Festejando Clasificar a la sudamericana Y salieron últimos Y no pudieron Ni entrar Ni siquiera Pero En ese sentido Que Que análisis Hacés Recién hablaste De un desagogo La interpretación Que hice también Es bueno Tenemos también La posibilidad De pelear una copa Que nadie trajo El Uruguay También Y genera también Ese desafío Sí, sí Fue un desagogo Y fue también De un poco La manera De cómo Se habían dado La semana La semana anterior Ese partido Contra Vélez Que la verdad Que nos golpeó duro Y bueno Sabía que Teníamos que ganar Si o sí Entonces Todo lo que fue El ambiente Lo previo al partido La motivación Que teníamos nosotros Por seguir Soñando con Libertadores Y seguir soñando A nivel internacional Nos llevó a eso Nos llevó a eso Después la manera Que jugamos Primero Yo lo voy a hablar Como hincha La verdad Me fui Súper contento Con la entrega De cada uno De los jugadores Lo que estuvieron En cancha Lo que estuvieron afuera En la tribuna Apoyando La gente La verdad Que fue increíble Y eso fue Lo que llevó A ese festejo Y obviamente Ahora mirando Con el diario El lunes Es algo Es algo bueno Seguir en competencia Internacional Porque somos El único equipo Uruguayo Que seguimos Compitiendo A este A este medio En este medio Así que Nada Contento Por bueno Porque se dio Una buena imagen En la Copa Libertadores Y bien Hubo resultados Que bueno Que no No nos dejaron De todo contento Creo que se hizo Una buena Copa Libertadores Y bueno Ahora a pelear Y soñar Por la Sudamericana Sergio acá Bueno Gonzalo Te saludo de nuevo Sobre el partido Con Bragantino Bueno Se dio una Una particularidad ¿No? Cuando ya Bueno Íbamos ganando 2 a 0 Nos cobran Un penal Y Franco Fagundes Agarra la pelota Para patearlo Él Y lo convierte Vos cruzaste Toda la cancha ¿No? Yo pensé Que lo pateaba Ronchete Yo también Pensé Que ibas a agarrar La pelota Y digo Este penal Es mío Es más La hinchada La hinchada Empezó a cobrar Ayer hablamos En Pasión De Color Play Estuvo Lalo Musso De Nacional TV Y hablábamos Que la hinchada Incluso Cuando vos cruzaste Alguno empezó A gritar Lo leo 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 De chino Como que lo pateaba Si La pregunta chino Va En qué le dijiste A Fagundes Y por qué Cruzaste Toda la cancha Para hablar con él Bueno No Tomé la decisión De cruzar La cancha Porque bueno Vi que en el momento De patear Estaban Estaban queriendo Patear Bueno Franco Y el Colo Entonces como Estaban un poco Charlando ese tema Y bueno Cuando llegó Ya había tomado La decisión De Franco De patearlo El Colo Se lo había seguido Entonces Nada Le fui a hablar Le fui a decir Que bueno Que estuviera tranquilo Que si bien Iba a modo de acero Era un penal Que había que patearlo Con confianza Decisivo Porque Sabes que después Te pueden hacer un gol Y terminas sufriendo Entonces era un poco De sentenciar el partido Entonces le di toda la tranquilidad Que tomara La decisión Que tomara Que no dudara Y que pateara Cuando haya tomado Esa decisión Bueno Por suerte Pateó bien Pateó en el palo Y pudo Pudo entrar Lo tiene El arquero Así que Nada Simplemente darle Confianza Y nada Eso demuestra La grandeza Que hay En los jugadores En todo En todo momento Pensar en el equipo Porque El penal Lo podría haber Pateado El Colo Y bueno Se lo terminó Cediendo ahí A Franco Así que Eso habla De la grandeza Que hay A nivel De compañerismo En el plantel Sergio ¿No sos de Practicar penales En la ciudad deportiva Los céspedes? ¿No se te va a poner La ilusión De No sé En un partido No sé Vas 3 4 a 0 Y hay un penal ¿No se te pasa Por la cabeza Pedir un penal Para meter Tu primer gol En el nacional? Sí Sí Yo no practico Últimamente he practicado La verdad No te voy a mentir Con la pegada Que tiene el chino Aparte Pero Soy de pensar De que los penales Los patean Los 9 Los goleadores Claro Quizás en algún momento Que bueno Que el partido O lo lleve O en alguna circunstancia De Quizás de depresión Que ninguno Quiera patear Yo me siento Dispuesto a patear Porque la verdad Que confianza Me tengo Pero siempre Se lo dije A los compañeros De que los penales Tienen que patear Los goleadores Así que Quedan ahí En el tema De 9 El Chirioti El Colo Sanco Bueno Divisa Bala O O Campos Que son siempre Los que patean Bien Bien Lo que Nos está costando Hacer un gol De tiro libre ¿No? Tiro libre No Tiro libre No Tiro libre No 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 Hasta ahí No llego Por lo menos Por ahora No Hay que romper Esa racha No No se está dando Sí Somos conscientes De que Estamos un poco En el debe En ese tema Pero bueno También son Son rachas Momento Bueno Uno de los mejores Patiales que tenemos Que es Brian Está lesionado Hace un par de semanas Así que Estamos esperando La recuperación Y la vuelta Para Para bueno Sabemos que Con la plata Quieta Podemos llegar A hacer daño Si Si Ya lo ejecuta Porque es Un gran pegador Chino ¿Cómo ¿Cómo fue el momento Este Que te tocó Cuando te dicen Tenés COVID Y no No podés jugar Ante Vélez Me imagino que No lo podrías creer No sé Contanos ¿Cómo Viviste esas horas Este De un Previo Un partido tan importante Que terminó siendo decisivo Si No Bueno Estaba acá en casa Estaba con mi señora Tomando unos mates Y Ese domingo Si No habíamos Hizopado Entonces Estaba Estaba sentado Tomando mate Y cuando veo Que es el doctor Del club Automáticamente Le digo Me preocupo ¿No? Y Me dijo que sí Que me preocupara Que Ya no puede ser No puede llegar tampoco Y Obviamente Que bronca Y potencia Porque Soy uno de los De los que más me cuido En el plantel Y bueno No sé De qué forma Me lo pude llegar A agarrar Al COVID Pero Bueno Venía zafando Todo Estos tiempos Venía zafando Y bueno Justo ahora En el momento decisivo Me toca estar afuera Y Eso fue más que nada La bronca Pero nada Después Te digo Tengo plena Plena confianza En todo el plantel En Martín En todos los arqueros Pero bueno Sobre todo en Martín Y bueno Él siempre que Le ha tocado Ha rendido En otro partido Con Vélez También tuvo Un par de intervenciones Buenas Entonces Creo que En ese sentido Estaba tranquilo Porque iba a dejar todo Pero Pero sí que Estaba con un poco De bronca Por perderme Estos partidos Que uno siempre Quiere estar Sí Menos mal Que bueno No te pegó tan fuerte Que enseguida El jueves Ya estabas entrenando Sí No Es que No tuve Ningún síntoma Simplemente Un refrío Y Y bueno Fue eso Y Lo malo Es que Que no me permitió jugar Eso Lo único Después El tema salud Páselo más bien Mi señora Mi chico También lo más bien O sea que Ningún otro tipo De problema Bueno Chino Vas a estar En la convocatoria Nuevamente de la selección Está el mundial A la vuelta A nosotros Cada vez que Que te convocan Nos pone muy contentos Y a la vez Se da esa Esa De alguna manera Reacción Ambigua Por lo menos En los hinchas nacionales Que decimos Ah que bien Vamos arriba del chino Y no va a estar Ante Danubio Pero Ahí nos quedamos Como medio calientes Pero Es como Eso de Nos encanta Que te citen Que estés Pero a la vez Queremos que no Que no te pierdas Ningún partido Contanos un poco Cómo vivís Esta nueva citación Y a la vez Saber que no vas a estar Ante Danubio En la última fecha Siempre contento Siempre uno está Contento Estar en el radar De la selección Bueno Por suerte Me ha tocado En las últimas Estar siempre citado Terminar Las eliminatorias Jugando Partido decisivo La verdad que Bueno Era un sueño Que tenía Y bueno Lo pude cumplir Lograr la clasificación Con Con lo que nos costó Con lo que sufrimos Creo que Que fue Fue algo muy lindo Y bueno Ahora Tenemos esta gira Por Estados Unidos Y bueno Ya sabía que Que me iba a perder Ese partido Con Danubio Ya hace Un par de semanas Ya venía Por mi cabeza Pensando Pero Bueno Ahora que Que sabemos Que Que estas últimas Fechas son decisivas Creo que Que ahí Me duele un poco Abandonar El club Pero Como te decía recién Con plena confianza En el Tantel En Martín Y nada Convencido De que De que vamos a lograr Los seis puntos Y vamos a A lograr el objetivo Ojalá Ojalá que Que bueno Que se nos dé Algún otro resultado En otra cancha Porque Liverpool va primero Solo con 26 Ahí estamos Al acecho con 25 Estamos peleando Desde torneo de apertura Hasta lo último Parecía lejano Por el mal comienzo Pero Muy irregular El uruguayo Sigue siendo Y bueno Y estamos ahí peleando Luego el chino Y bueno Nos llegan mensajes En estos momentos De muchos tricolores Que viven en los Estados Unidos Que van a estar Alentando a Uruguay Así que seguro Ahí vas a ver Muchas camisetas También de nacional Y te van a acompañar Con mucho cariño Y el Gonzaguero Me imagino que Ya debe estar allá En Estados Unidos Para recibirte El Gonzaguero Que la verdad Cuando estuvimos en Miami Te acordás que el chino Que bueno Hizo una relación tremenda Y con todos Ahí el plantel ¿No? Sí, sí Con Gonzaga Bueno De aquella vez En Miami En la pretemporada Hicimos una buena relación Y bueno Cada vez que viene acá A Uruguay Nos juntamos Y hablamos Así que Seguramente Como siempre Haya mucho Vozo por Por Estados Unidos Y va a ser un placer Verlo Sí, sí Bueno Nos llega mensaje En estos momentos Que te esperan allá Muchos tricolores Que van a estar En los partidos De Uruguay Y que te van a estar Alentando Así que Vamos arriba Chino ¿Qué importancia Le das a Leo Romay En esta presencia Tuya nacional En esta evolución Como arquero En el decano Del fútbol uruguayo? Y Leo Bueno Leo Hoy en día Para mí Significa mucho Yo Lo había hablado Hace unos días Entre conectados Hoy Aparte de ser Entrenador Es un amigo Es una especie De padre Para mí Porque No solo Me aconsejan Los temas Jurísticos También En el día a día Y es una Una relación Una amistad Que tenemos Que la verdad Que es muy buena Muy sana Y bueno Así es También con Con el Flaco Martín Con Martín El Nacho Tenemos un grupo Muy lindo De trabajo El ambiente Es espectacular Y bueno Eso Es todo gracias a él A la A la energía Que irradia De la persona Que es Porque Quizá los Céspedes Y de primero Al último Se van a hablar Bien del Leo Y eso Es algo único Y después Que entrenando Y trabajando Es un fenómeno Sí Realmente Lo queremos mucho Al Leo Que hace muchos años Está en el club Fue un gran arquero Cuando le tocó Vestir La camiseta nacional Y bueno Y sabemos Que es muy importante Para todos ustedes Los arqueros De nacional Y ha sido importante En tu crecimiento También Chino ¿Hasta cuándo Tenés contrato Con nacional? Mi contrato Basta A diciembre De 2023 Hasta diciembre De 2023 La otra vez tiraste Hay chino Para rato Y bueno Y nos llegan Muchos mensajes Ahora te podés imaginar Mensajes De todo tipo De coro Decir al chino Que no se vaya nunca Decir al chino Que se quede en nacional Va a vivir Hay otro mensaje Obviamente Que si vamos arriba Chino Si te vas Te vamos a querer Y vas a volver En fin ¿Cuál es tu objetivo ¿Cuál es tu objetivo A corto Mediano Y largo plazo Que te imaginás Hasta cuándo Te imaginás Quedarte en nacional Me imagino Que ya hay Algunas ofertas Más también Si sos un jugador De selección Arquero Mundialista Digo Contanos un poco Desde ese aspecto Porque bueno La hinchada Obviamente quiere Que te quedes Hasta el final De tu contrato Mínimo Pero bueno Contanos un poco vos ¿Cómo está tu cabeza En ese aspecto? No Yo estoy Tranquilo Estoy contento Y bueno Mi cabeza Hoy en día Está en nacional En la tajada Hasta fin de año Como mínimo Entonces Uno Está con la cabeza Acá Trabajando Entonces La verdad No estoy pensando En otra cosa Nacional me llevó A estar hoy en día Donde estoy Como vos decías Recién En la selección Entonces Voy a seguir Trabajando Y queriendo Atajar acá Nacional Hasta el Mundial Después Obviamente Como todo Puede llegar A alguna oferta Seguramente Ya ha habido Pero Ahora que se abre El periodo de pases Puede llegar A haber alguna oferta Pero Mi cabeza Hoy Está metida En nacional Y es nada más Después Cuando llega A alguna oferta El primero En verla Va a ser el club Después Si el club Siente que Es una buena Oportunidad Se sentará A charlar conmigo Y bueno Y ahí veremos Pero hoy en día Mi cabeza Estar acá En el 2018 En el 2018 Estuvo En cuarto De final Con la ilusión De meterse En semi Pero contanos Un poco Cómo Ya está Palpitando Este sorteo De la copa Sí Estar a la altura Fue un quiebre Fue un quiebre Para lo que viene Desde el punto De vista táctico Sí Un equipo Un equipo humano Muy bueno Y realmente Se trabaja muy bien Entonces creo que Cuando tenés todo eso Las chances de ganar Siempre son Son mayores Así que Siempre con confianza De que sí Lo podemos lograr Sergio Sergio Se viene Cerrito Este El próximo sábado Ya Bueno Están Están preparando Este El partido Ante Ante este equipo Ya Ya miran algunos videos Sí Sí O sea Hoy Cerramos el partido Anterior Y bueno Mañana ya A la tarde Antes de nada Ya miramos Lo que es Cerrito Después cada uno Mira su Su video personal A mí Por lo general Me pasan Los pateadores Penales Quiero libre Pero siempre está Uno está mirando Yo miro fútbol Todo el día Así que Yo lo conozco a todos Y bueno Mañana Se trabajará Se trabajará El equipo Se va a poner el DT Y bueno Trabajaremos Pensando en eso Que hoy en día Es la prioridad Chino El otro día La victoria Tercero con Brangantino Uno de los goles Lo hizo Alfonso Treza Un jugador que bueno Por ahí Algunos de los jugadores Más Por ahí La hinchada Es algo resistido Pero últimamente Está elevando Su rendimiento En los jugadores Como Treza Son también De apoyarse En ustedes Los más grandes Los referentes O también Ustedes son Decirle Mirá Esto Lo otro Tenés que mejorar acá Sí Alfonso 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 Es querido Por todo Es uno De los jugadores Más queridos Del plantel Y siempre uno Trata de ayudarlo De darle La opinión Que tiene uno Y lo bueno Que tiene él Que es muy abierto Y escucha Y va para adelante Yo la verdad A mí Al Alfa Dámelo siempre Te va la guerra Con una cuchara Igual Entonces Son esos jugadores Que uno siempre Quiere tener en el equipo Y bueno Que esté hoy El día Jugando Como está jugando De la gran manera Que lo está haciendo Me deja muy contento Por él Más que nada Y bueno Es bueno Que la gente Lo reconozca también Porque es un jugador Muy querido Por parte De todos nosotros Que sacrifica mucho Y bueno Hoy en día Por suerte Se le están dando Las cosas Está rindiendo muy bien Tuvo la mala suerte La semana pasada Ese partido Con Alion Pero Te digo Es por eso Es porque él va Toda la pelota Como si fuera la última Y bueno El otro día No le llegó Por el tema del bar Pero Es un jugador Que realmente Uno siempre Quiere tener en el equipo Sí Mete Corre Suba la camiseta Impresionante Como siempre decimos Digo Creo que Que mucho Le pedimos Que bueno Pueda mejorar En el aspecto ofensivo Y el otro día En la nota ahí Con Nacional TV Más Él mismo lo dice Al fin Se me abrió el arco Y ahora lo gritó Con alma y vida Se besó el escudo Es muy hincha Y bueno Y está bueno Este reconocimiento Que vos le hacés Chino Como el capitán Del equipo Que es uno de los más queridos Del plantel También Hay que hablar Recién te mencionaste Que vos mirás Mucho fútbol Sos de analizar También a los delanteros Cómo definen Cómo perfilan Sí Sí Soy De mirar mucho Y miro mucho Las características Viste La pegada Si es Viste Obviamente Que todos Tienden a tirarse Para pie Pero hay pegadores Que son Son buenos Con ambas pie Entonces Es el momento De definir Uno siempre Toma Alguna decisión Entonces Trato de mirar Viste Siempre Esos detalles Y bueno A la hora Del partido Por más mínimo Que sea Ese detalle Que te contaba Puede ser La diferencia Entonces Uno trata De siempre De estar ahí Pendiente Pidiendo Que le manden Los penales La jugada El estilo libre Entonces A la hora De atajar Después Ya tenés Una 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 posibilidad De lo que puede llegar A pensar él O hacer Chino Algo que Que notamos Este Que has mejorado Que En otros Por ahí No sé Si el año pasado Pero Noto que Lo he notado Que Que estás más fino Es en el saque En el saque De volea Por ahí Este Se nota Que No sé Si lo venís Practicando Que le das Este Tres dedos Y que Vi ahí Con el empeine ¿No? Este En cortada Como que Eso no es fácil Y Como que Te hemos visto En los últimos partidos O este año Como que Probando mucho más Ese tipo de saque Si Si uno Uno siempre Practica Ahora te digo Con la seguilla De partido Uno no No trata De cargar Cargar mucho Lo que es El tema De pierna Pero Pero siempre Practica Lo que es El tema Salida La pegada Pero Si A principio Me había costado Mucho También Por el tema De la pelota Que Parece mentira Pero Cuando cambian La pelota Se siente La verdad Que Esta pelota Puma Es muy difícil De agarrar El golpe Después que Una vez la agarrá No pasa nada Pero Estar cambiando Continuamente De Nike A Puma Después pasás A otro partido Capaz que juegue Anta pelota Son muy diferentes Entonces Las pelotas El peso La pegada El peso El peso La pegada Algunas agarran Más efecto Que otras Por ejemplo Las de Nike Las de Copa Cuando le pegan Sale un balinazo Que parece que no Pero Sale un balinazo Y bueno Al momento de pegar Son más cómodas Que las Pumas Y bueno A nosotros Los arqueros Nos juegan Una mala pasada Porque Al momento De que te tiran Centro Que te pegan Al arco Te puede llegar A complicar Entonces Es bueno La semana Practicar remate Centro Porque Porque te cambia Te cambia Capaz que un par de centímetros Y el cálculo Donde el cálculo es mal Ya sabés que El error se paga con gol Entonces Es bueno estar en esos detalles Qué importante esto que decís Yo recuerdo una vez Que Forlán Antes del Mundial La Jabulani La Jabulani Él contaba Que él Las pidió antes Creo que seis meses antes Ya estaba practicando Y le tomó el golpe Si será importante Hay que ver Con cuál se va a jugar En el Mundial Que siempre son adidas Las pelotas del Mundial Normalmente son adidas Y si va a ser adidas La del Mundial ¿Ya la tenés? ¿Ya está todavía? No sé No sé Porque no No he ido Yo no la tengo No he ido Al complejo Pero seguramente Las tengan Hay que probar Pero dicen que va a ser Una pelota muy rápida Así que Va a ser más complicada Para nosotros Qué interesante esto Que decís Chino La importancia De estar en esos detalles Y vos Chino Desde que debutaste A este presente Digo vos ¿Dónde notás Que hoy sos más arquero? ¿Dónde notás Que has mejorado Desde tu rol? Bueno Siento como que Me jugaba muy grande Parejo en todos los aspectos Pero Creo que Me juego aéreo Me siento mucho más firme Más seguro Con más recorrido En la cancha Y creo que Que eso es lo que Creo que más Más marcado Tengo Después uno crece En el día a día Me siento Me siento muy bien Muy bien de piernas Rápido Para Bueno Para lograr achicarlo Los espacios Y Y eso La verdad Que a uno Le da confianza Al momento De atajar Y todo Te digo Es todo Es todo trabajo La semana En Leo Y Bueno Hoy en día Físicamente Me siento muy bien Que Que eso Es importante Pero más que nada La confianza Sí La confianza Es Es notoria Es clave Y bueno Y Nick Hablar que 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 todo eso Se trabaja Con Con bueno En la semana Y la verdad Que bueno Que estamos muy contentos Con tu momento Y otro de los roles También que ocupás Que creo que Desde que sos capitán También No sé Es como que vos también Has asumido un rol De hablar mucho más En el campo de juego Si bien el arquero Y vos siempre Lo tuviste innato No sé Te noto Como que Que bueno Que has asumido Un rol Mucho más Protagónico Del hablar Con el juez Con los compañeros ¿No? Sí Sí Eso Bueno Teniendo la cinta Sabía que Lo tenía que asumir Porque Hoy en día Soy uno de los más grandes Del plantel Y bueno Siendo capitán Debemos tomar esa aposta Y bueno Lo bueno que Que soy escuchado Que me he ganado El respeto De mis compañeros Y eso A mí me deja Me deja tranquilo Que al momento de hablar Yo Me escuchan Y bueno La verdad que Muy contento Muy contento Por lo que Significa Ser capitán En el club Que es Uno cincha La verdad que Mismo mi padre Cada vez que viene Al estadio O bueno Cada vez que vino Con mi tío también Ellos mismos Me dicen todo el tiempo Que es un orgullo Verte y verte Con la cinta De capitán Sabiendo Todo Todo lo que somos En la familia En la edad nacional Entonces Ellos están Más felices Que yo todavía Sergio ¿Y cómo es Pablo Repeto Como técnico? ¿Cómo ¿Cómo lo van Con el paso De los partidos? ¿Le están entendiendo Mejor la idea A Repeto? Sí Sí Bueno La idea siempre La tuvimos Clara Desde el principio Obviamente que No Al principio Desde el campeonato No No se nos estaban dando Los resultados Que creo que Era ese El problema Que teníamos Porque estábamos Jugando bien Pero no se nos daban Esos triunfos Y bueno Después con el paso De tiempo Fuimos mejorando mucho Bueno Si bien tuvimos Creo que Decaímos un poco En aquel partido De Defensor Y Fénix La verdad Que los partidos Se han mostrado Un buen fútbol Y una buena intensidad Creo que Que eso También Es bueno Y es trabajo También Del cuerpo técnico Sí Creo que Que bueno Que todo Se ha destacado De bueno De ese proceso Donde arrancamos mal Después hubo una mejoría Después como que nos costó Y bueno Ojalá que el de ayer Haya sido El del otro día Haya sido un partido De quiebre Para bueno Encontrar esa regularidad Ahora que vamos a estar Un mes Sin actividad internacional Los dos partidos De apertura El intermedio Que arranca enseguida Para llegar a ese Partido de octavos De la mejor manera Ojalá que Que Nacional Lo pueda conseguir Y llegamos A esos octavos De copa sudamericana Donde mañana Vamos a conocer Rival de la mejor manera Chino Bueno Como siempre Un placer Hablar contigo Muchos mensajes Chino En todas las redes sociales En nuestros Canales Que la hinchada Te manda Te mandan un abrazo De todas partes Y bueno Nada Te pido Un mensaje final Para la primera hinchada Del mundo Que te apoya Que te quiere Que bueno Que te respalda Y bueno Y está ilusionada Con todo lo que viene De ver un mejor nacional E ilusionarnos Por qué no Con esta copa sudamericana Que nunca nadie La ganó acá en Uruguay Bueno Primero que nada En lo personal Agradecerle Por Por todo el apoyo Por todo el cariño Que me dan Y nos han dado A lo largo Este 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 campeonato Apertura De esta copa La verdad que Fue impresionante En el partido De De copa De visita De local Siempre presente Con Con un gran volumen De gente Entonces La verdad que Es un agradecimiento Que Que lo digo yo Pero es parte De todo el plantel Y uno Después que sueña Junto con nosotros Por bueno Por tratar de De ir en busca De esa sudamericana Que Realmente Con lo que Demostramos Creo que Estamos capacitados Así que Nada Que nos tengan Pena confianza Que nos apoyen Como siempre Que Que vamos a ir Por Por ese Por ese Torneo Después Al medio Local Vamos a Dar pelea Como Como todos los años Estamos ahí A un pasito De la apertura Tenemos que Esperar un resultado Pero Digo Convencido 100% De que De que lo vamos A lograr Entonces Creo que El primordial Paso por ahí Vamos arriba Chino Sé que te Piden millones De videos Saludos De cumpleaños Me imagino Que debes estar Saturado Pero ahora Te voy a pedir dos Ahora por whatsapp Así que Gracias He solicitado El saludo De cumpleaños De rocheta Así que Y siempre que podés Sabemos que estás Chino Gracias por la buena onda Como siempre Felicitaciones En tu nombre A todo el plantel Para Bueno Para esta Definición De la apertura Y esta Posibilidad Que tenemos En la copa Sudamericana Más allá de no Conseguir el primer Objetivo Bueno Seguimos Y somos Los únicos Así que Que vamos arriba Nacional Y ojalá Que bueno Tengas mucho éxito También la selección Bueno Muchas gracias A ustedes Por siempre estar Y bueno Nos estamos hablando Un abrazo grande Un abrazo a todos Polote y color Y abrazo Abrazo a la gran A una gran oyente Y bolsilluda A la mejor Tu vieja Que siempre nos escucha Allá Desde los pagos Sí, sí La gracia está ahí firme Siempre ¿Te dice San Rochet Tu madre? No San Rochet San Rochet ¿No te canta San Rochet San Rochet Cada tanto Cada tanto Le manda A San Pita Dice que Se la rendía No algo Le la manda Vamos arriba Chino Con todo Un abrazo grande Arriba el bolso Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor Pasión Tricolor Pasión Tricolor Pasión Tricolor Pasión Tricolor